Hola chavos, ya estamos de regreso otra vez. Hoy ya se acercan las épocas navideñas, estamos a una nada, pero no hay pretexto para no hacer ejercicio. Hoy nos encontramos en el gimnasio G100 Fitness, entonces vamos a ponerles una rutina, pero que no se encuentra nada, nada, nada que ver o que tengamos que usar aparatos, ¿vale? Ahora sí que no hay pretexto para no ir al gimnasio, lo podemos hacer en el parque, lo podemos hacer en el cuarto, en la cocina, nomás cuidado con los objetos que están por ahí, pero no va a haber pretexto para estar activados y la rutina de hoy va a ser glúteo, así que tanto hombres y mujeres, la rutina es para los dos, ¿ok? Entonces, comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Nuestro primer ejercicio va a ser con un banco. Si no tenemos banco, se puede hacer con una silla, solamente que recargarla bien, que no se esté moviendo o se puede hacer en los escalones de la casa, ¿ok? Sale siempre con mucho cuidado. Primer cosa importante, en glúteo son más las repeticiones porque se van a hacer en casa, no vamos a usar peso. Cuando usamos peso, entonces son un poquito menos las repeticiones, ¿vale? Entonces, en este van a ser cuatro series de 20 a 25 repeticiones. El chiste es extender y que esos glúteos se hagan grandes y redonditos, ¿ok? Así que aquí las cirugías no entran. Va, primer ejercicio. Recargo lo que es nuestra pierna, ya sea la derecha o la izquierda con la que hayamos iniciado y vamos a recargarnos. Ojo, la rodilla nunca tiene que pasar sobre nuestra punta del pie. Siempre es hacia atrás y hacemos hacia abajo para que toda la presión se haga en el cuádricep y se haga en el glúteo. A la hora de bajar, lo sub, ¿sale? Se hace más y se va a hacer más concentrado. Un tip, si queremos hacerlo un poquito más intenso, nuestra punta se gira un poquito, leve, tampoco tanto. De estar de frente, se gira y se hace más intenso. Mientras más baje, más intensidad y más profundo estoy haciendo el ejercicio, ¿vale? Bueno, nuestro segundo ejercicio se va a usar una mancuerna. Ustedes eligen el peso, pero que sí sea un poquito exigente. Si no tenemos mancuerna en nuestra casa, porque recuerden, estamos utilizando lo único que podemos tener en nuestra casa o en un parque, ¿vale? Entonces se puede usar una botella de agua de dos litros, un litro y medio, es suficiente para poderlo hacer. ¿Qué hago? Sostengo mi mancuerna, me voy a poner en posición de sentadilla, bien derechita la espalda y me voy a recorrer de lado, ¿ok? Que se sienta la presión en glúteo, 10 de un lado y 10 hacia el otro lado, sin levantarme. Toda la presión se siente en los glúteos y en las piernas, ¿ok? Me regreso y son 10. Así lo vamos a estar haciendo. Cuatro repeticiones de 10 y 10 y son 20, ¿vale? Vamos a nuestro tercer ejercicio. Bueno, nuestro tercer ejercicio vamos a hacerlo en piso. Tenemos un tapetito en la alfombra de la casa, en la alfombra donde tenemos la sala. No hay pretexto, ¿vale? Porque lo utilizamos para la posición en la que vamos a estar, va a ser más cómoda. En este, ¿qué vamos a hacer? Es un super set, ¿ok? ¿A qué me refiero? Van a hacer 60 repeticiones en cada pierna. Con eso vamos a sentir que el glúteo se quema, pero con eso le vamos a dar una redondez muy bonita, así como los emojis de los duraznitos, ¿vale? Entonces, la vamos a empezar. Con una pierna son las 60 repeticiones y con otra pierna 60 repeticiones y de ahí le continuamos en cada pierna. No hay descanso porque en lo que estamos haciendo una, ya la otra pierna lo descansó, ¿ok? Recuerden, mientras menos descanso tengamos, más intensidad y más resultados próximos o prontos vamos a obtener, ¿vale? Primer ejercicio. Me coloco, estiro la pierna a la que voy a trabajar. La punta siempre va metida o abajo o el talón, como lo quieran mencionar. La pierna va derecha y los hago elevaciones completas. Son 20 elevaciones. Termino las 20 elevaciones completas y de la mitad hacia arriba son chiquitas. De ahí, de la mitad hacia arriba. Ya terminé las completas, son 20 y ahora hago 20 de la mitad hacia arriba. Ya llevamos 40. Después de las 20 que quede a la mitad son 20 cruzadas. 20 cruzadas, ¿sale? Así vamos a estar haciendo y son 3 ejercicios de 20 repeticiones. Se siente que quema, pero se siente tan rico y esos son muchos resultados que vamos a obtener, ¿vale? Termino con esta y cambio a la otra pierna. Lo estiro y completas. 20. Termino las 20 de la mitad hacia arriba, chiquito. Termino esas y ahora es el cruzado. El cruzado, ojo, no lo aviento. No muevo absolutamente ni los brazos ni la cadera. Solamente es el brazo y el glúteo es el que empieza a girar. Termino y son los 60 y luego, luego vuelvo a empezar, ¿sale? En esto van a ser 4 vueltas de 60 repeticiones, ¿vale? Vamos a nuestro cuarto ejercicio. Colocados puede ser en la orilla de la cama, acostados en el piso. Vamos a poner los pies arriba y solamente vamos a elevar uno, el que vamos a trabajar. Pierna extendida, la punta apuntando hacia nosotros y voy a elevar mi cadera, mis glúteos van hacia arriba. Ok, es aquí y lo bajo. Puedo poner las manos a los lados, dependiendo de cómo me sienta más seguro. Yo las coloco aquí abajo. Subo y lo bajo, es lento el movimiento. A la hora que yo subo, voy a hacer una presión en mis glúteos. Es donde tengo que hacer toda la fuerza para concentrarlo ahí, ¿vale? Toco y lo subo, lo bajo y lo subo. Ahí es donde hago la presión en mis glúteos. Igual, termino 20 repeticiones y la cambio con la otra pierna, ¿vale? Subo y lo bajo, subo y lo bajo. Así 20 y va a ser 20 en cada pierna, 20 en cada pierna. Cuenta como un set. Vamos a hacer 4 vueltas de 20 repeticiones. Y vamos a nuestro último ejercicio. En las escaleras nos vamos a colocar con mucho cuidado, nos agarramos del barandal y vamos a tratar de hacer de dos escalones más o menos lo que es. ¿Qué va a ser nuestro ejercicio? Con cuidado, subimos. La pierna tiene que hacer una pequeña elevación más que lo de nosotros y bajo con cuidado y se hace un desplante. Lo subo, bajo, lo subo. Al subir, jalo nuestro glúteo para hacerle más presión, ¿vale? Lo subo. Bajo, lo subo. A la hora de bajarlo, presiono. Esta va a ser la fuerza en nuestro otro glúteo, ¿vale? Igual. Van a ser 4 series, 20 en cada pierna, ¿ok? Casi no meto presión en nuestro brazo. Nada más es para no caerme y no provocar un accidente, ¿vale? Termino nuestras 20 repeticiones y cambiamos nuestra pierna. Lo subo. Y lo bajo. Recuerden así, 4 de 20. Bueno, chicos, pues esto fue todo de la rutina de hoy de glúteo. Ya saben, no hay pretexto para no activarse. Y pues les deseo lo mejor en estas fiestas. No olviden seguirnos en la página de Zona Franca, en mis redes sociales y en la página de G100. Y aquí nos vemos muy pronto, ¿sale? Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.